Y ahora, nuestra sección de salud, consultando al Dr. Eduardo Piñanelli. Buenas noches, Dr. Eduardo Piñanelli. Buenas noches, Jerónimo. Un gusto estar contigo. Doctor, la taquicardia después de los 50, ¿abundan? ¿A qué se debe? Jerónimo, taquicardia simplemente quiere decir que tu corazón late rápido y tú lo puedes percibir como el fenómeno de palpitaciones. Pero realmente las causas son múltiples, hay que investigar a ese paciente. Y en general se investiga con estudios eléctricos del corazón, electrocardiograma y muy importante. Un estudio que se llama Holter, que te llevas un aparatito a tu casa y controla tu ritmo cardíaco por un periodo de 24, 48 horas. Y hay otros sistemas. Entonces, tú puedes identificar qué tipo de arritmia tiene ese paciente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.